Si te pasa amor, no me queda nada bueno Si te vuelvo a ver, ya no sé si volveremos Si ves en marcha, me diste en pleno vuelo Y tienes razón, que pretendo ser perfecto Porque no lo son, me porté como un perro Dejo, perdóname, que no quise hacerte engaño Sé lo que siente, pero no soy el mismo de antes Encarnado, perdóname, que no quise Encarnado, perdóname, que no quise Mis delirios, eres lo mejor Que lo ha sucedido Tienes que matar Y me diste en pleno vuelo Que digan lo que quieran Pero no soy el mismo de antes Y cuando en él, nunca me desayunó Que no, nunca me desayunó Que no, nunca me vuelvo a cruzar Que no, nunca me vuelvo a equivocar Que no, nunca me vuelvo a casillar De nunca más arriesgaré este amor Les hablaremos que todo está bien Somos amados y a veces sin el alma Los que menos no son de cañar Por mi no gira el bien Por mi no gira el bien